Muy buenos días queridos alumnos, la clase de hoy es el plan de Dios, todo lo que nosotros debemos de seguirlo. Gracias. 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 Entonces, el plan de Dios para los tiempos es, Dios quiso crear a los hombres para que vivieran eternamente, en que puedan obedecer y adorarlo. Los creó en el jardín llamado Edén, y puso a prueba su fidelidad. ¿Pero qué pasó? Lo desobedecieron. El pecado entró en la raza humana. Este pecado le separa y aún separa de Dios. No obstante, Dios preparó el plan para restaurar al hombre de su estado original. La palabra de Dios es la Biblia que nos revela este plan. El plan de Dios es la Biblia que nos revela este plan para restaurar al hombre de su estado original. El plan de Dios para todos. Nosotros sabemos que Dios hizo la creación y que nuestros primeros padres fueron Adán y Eva. Y ahí permanecieron, hasta que desobedecieron y comieron el fruto prohibido. Pero, a pesar de todo, todos hacemos cosas que no les gusta a Dios y nos portamos a veces mal. Así que Dios es justo y tuvo que sacarnos del jardín del Edén para ser mejores. Pero Dios nos quiere tanto que envió a su único Hijo a la tierra para liberarnos. Dios tiene un plan para ti. ¿Por qué? Yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad. A fin de darles un futuro y una esperanza. Podemos ver aquí en la imagen el pecado que apaga a la vida. Quiere decir que nosotros cuando cometemos malas acciones, estamos como casi muertos. Pero si hacemos muchas caridades, el poder ayudar, vamos a tener vida eterna. Vamos a estar juntos. Vamos a ver ahora los pecados capitales. ¿Qué son? Soberbia, avaricia, lujuria, ira, gula, envidia y pereza. La soberbia es el deseo de ser algo más. La avaricia es poder acaparar todo. La lujuria es poder siempre pensar pensamientos negativos. La ira, tener muchas dificultades o daños. Gula es mucha comida. Envidia son las cualidades, bienes o logros que reducen nuestra autoestima. Y la pereza es el desgano por obra en el tiempo o responder a los bienes espirituales. Si te das cuenta, el costado tiene sus virtudes. Lo contrario de los pecados capitales. Muy bien, hemos terminado nuestra clase. Ahora vamos a responder estas preguntas en la actividad conmigo en la clase de hoy. Y me lo vas a presentar en la cámara antes de retirar. No me tienes que mandar otra actividad. Número 1. Escribe la oración día por día. Escribe los personajes de la creación de la Biblia. ¿En dónde encontramos la creación en la Biblia? ¿Qué entendemos por el plan de Dios? ¿Por qué decimos que Dios tiene un plan para ti? Y me vas a mencionar los pecados capitales con sus virtudes que debemos vencerlas. Hasta la siguiente clase, queridos alumnos. Gracias. Gracias.